La vida sentimental de Bertín Osborne es casi tan interesante como las elecciones de vestuario de la reina Leticia. Por alguna misteriosa razón, el cantante de rancheras tiene un magnetismo innato para las conquistas y eso deriva en que siempre tengamos intenciones de conocer cómo está su corazón. Puede que eso se potenciara desde que Fabiola Martínez no está en su vida. Cuando Bertín Osborne y Fabiola Martínez comenzaron a salir, imaginamos que envejecerían juntos. Luego, con el paso de los años, comenzamos a observar que habían perdido el brillo que los caracterizaba y que quizás la convivencia y la rutina los había arruinado. Nuestras sospechas se confirmaron cuando se anunció la ruptura. Hoy, todo es pura incertidumbre. Con Bárbara Rey como invitada de lujo en el zoo de Bertín y en el segmento denominado el tercer grado, salieron a la luz varias revelaciones. Bertín Osborne confesó que cree en las segundas oportunidades siempre y cuando exista un buen periodo de tiempo entre la primera y la segunda. Como para que no quedaran dudas, la modelo y diseñadora le preguntó a su compañero si se refería al ámbito amoroso y él respondió con un rotundo sí, lo cual nos lleva directo a pensar en Fabiola Martínez. ¿Cuál será el tiempo que Bertín Osborne considera prudencial para llegar a una segunda oportunidad? ¿Y lo que todavía es más importante, será él quien debe darlo o en realidad es Fabiola Martínez la que tiene el poder? Es posible que sólo con el tiempo accedamos a esas respuestas, pero poco a poco empezamos a observar cómo el madrileño le va perdiendo el miedo a hablar de amores en público, incluso cuando hay claras insinuaciones hacia la madre de sus hijos pequeños. Bertín Osborne nació en Madrid en diciembre de 1954. Es un afamado presentador, también cantante de música popular. Además, también es empresario de medios y de otros rubros varios. Gracias. 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 Gracias.